Que el flor quita mucha, que el crianza quita chorar, que el flor quita pasar, es soldado, es tristeza, es la lembranza de mi infancia, es la fantasia de aquel mes, rechate cosa sea, va a consolar mi fraqueza. Es la lembranza de mi infancia, es la fantasia de aquel mes, rechate cosa sea, va a consolar mi fraqueza. Lulúdii que me cae, y a esto de bambi que le pide, lo sinfón que fai, y a nesas, es la lembranza de mi infancia. Es la lembranza de mi infancia, es la fantasía de los áudios tíos, y cada estrofe, en la parelthona de la estrofe. Es la lembranza de mi infancia, es la fantasía de los áudios tíos, y cada estrofe, en la parelthona de la estrofe. Es la lembranza de mi infancia, y cada estrofe, en la parelthona de mi infancia, es la lembranza de mi infancia, es la fantasía de aquel mes, rechate cosa sea, va a consolar mi fraqueza. Unta muda, mania historia tafká. 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 Gracias por ver el video.